Hola, bienvenidos a mi canal, Héctor Resident, y bueno, en un nuevo vídeo que he creado ya aquí, ¿no? ¿verdad? Pues nada, pues, otro juego, disculpan, tiene especial de la caja de Metalik, que es esta, ¿sabéis? Queda guay, eh, mola, pero bueno, lo que importa es el juego, el juego es bueno, ¿no? Lo demás, bueno, esto y lo demás, está bien que lo decoren así, pero bueno, está bien. Bueno, y aquí hay un juego que yo no tengo ni han acabado toda la vida, ahí todavía, que es el Dragon's Dogma. Aún no me he llegado del todo y no he tuve tiempo, pasanlo todo, ojalá ture más tiempo en el viaje. Pero disfruto de los videojuegos, me gustan, me encantan los videojuegos. Bueno, y aquí tenemos otro clásico, otro retro, Super Mario 64, cartucho. Estuve subiendo un video hace ya, el año pasado, creo, salí por vacaciones o por ahí, creo que era. Bueno, y subí varios videos de este juego. Pasa que la caja no, ya no hay caja, porque desde que salió este juego hace años, y la caja se gastó, supongo. Lo tengo así, está bien conservado. Está asusto. Y aún no se me ocurrirá para grabar estos juegos, porque estos sonar más difíciles. Es Sonic Generations, que es la 3DS. Aún estoy pensando a ver cómo poder subir esto, grabándolo. Algo se me ocurrirá, de acuerdo. Seguro que lo podré hacer. De alguna manera diferente, pero bueno. Es sumamente que os gustara grabar. Será divertido. Pero bueno, ahí todo le va a dar tiempo. Hoy subiré algo de lo nuevo que he tenido desde hace dos días. Mira, otro juego. No es un juego muy conocido, pero es un juego que fue exclusivo para la PlayStation 3. Es el Legendary. Este juego. Ya me lo pasé dos o tres veces, creo. Es un juego apocalíptico. Así como el fin del mundo, ¿no? Que abre como una caja llamada Caja de Pandora. ¿Sabéis? Como la caja... ¿Vosotros sabéis la caja esa que sale en Indiana Jones? El Arca Perdida. Pues eso es igual. Resulta que abre la caja y libera un montón de criaturas de la época de Cristo. ¿Aguilas gigantes? Bueno... Un juego algo apocalíptico. Está bien, sí. Las veces que lo probé fue fantástico. Disfruté de él, sí. Como una película, ¿sí? Está bastante bien. Aparte que te recuerda algunas películas, parecido a algunas películas. Está bien. Y bueno, yo juego juego porque no es por vicios. No es una cosa que, mira, me gusta. Es como el dibujar, ¿no? Cuando dibujaba también, pues... Porque me gustaba dibujar. Para ella no tengo ideas para dibujar. Hace ya años que dejé de dibujar. No sé si algún día dibujaré otra vez. Pero no sé. Puede que sí. La cosa me ocurrirá. Bueno, aquí tenemos otro juegazo. Tengo... Tengo todos los juegos de Ninja Gaiden. Este es el 3. Se podía jugar con el MOVE. Pero bueno, a mí me da igual. Un juego como este, que es muy bueno, no vale la pena jugar con el MOVE. Si no quieres, puedes jugar con el mando normal. Y bueno, todos estos juegos que estoy hablando, estos... Bueno, poco a poco, aquí en adelante, iré subiendo, ¿vale? Y aquí un tiempo ya, cuando ya tenga... Ya haya revisado todos mis videojuegos, ¿vale? Tranquilos que subiré toda la historia completa. En capítulos, ¿de acuerdo? Porque es lo que quiero hacer también. Es lo que pretendo hacer con estos videojuegos. Como hace todo el mundo en su canal, ¿no? Que sube en capítulos... El juego entero. Cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ¿no? Las contraseñas... Y cómo se acaba el juego, ¿no? Eso lo hacemos todos. Y yo también. Yo quiero hacerlo también. Lo que pasa es que... Me gusta hacerlo así primero. Porque tengo que revisar todo aquí. Y ahora... P branca tuya. Todo el効co tendrá que revisar, como decretar, Como hecho... Porque tengo que revisar... Lo queizo, si fija... Lo queuso, como excuse... Estas o Herz... completed... Nory trumpet. Seless... El jugo de electronica... Tuflfia para runter educational... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.